¡Iniciamos transmisión! ¡Es tiempo de espectáculos! ¡Arrancamos con lo que todos quieren escuchar! ¡Novelas, chismes, exclusivas, invitados, música, rumores, investigación, entrevistas! ¡Bienvenidos a Fórmula Espectacular! ¡Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo! ¡Iniciamos transmisión! ¡Hola, hola! Muy buenas tardes. Bienvenidos a Fórmula Espectacular. Yo soy Flor Rubio, los saludo con mucho cariño a través de la radio y la 1470 de AM. Y los invito a que se queden con nosotros en este miércoles, mitad de semana, hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar con todos ustedes, acompañándolos con nuestra información de espectáculos. Así que, saluda a mis compañeros allá en la mesa. Bárbara Martínez, ¿cómo estás? Hola, Flor. Bien, muy bien. Muchas gracias. Muy contenta. Vamos a hablar de la academia o lo que queda de ella. Este, cosa más. Y de los médicos, que créeme que lo veo con muchas ganas de que me guste. Gracias, querida Bárbara. Bienvenida. Ya escucho la risa de Analu. ¿Cómo estás, querida Analu? Muy bien. Y aquí vengo a contrarrestar luego las villanías de Bárbara y a implementar unas nuevas. Más bien. Yo no sé a cuál irle de más mala, ¿eh? Sí, francamente. Bienvenida, querida. Y también le digo hola a Rafael Martínez en esta tarde. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Flor. ¿Qué tal? Bien. Aquí empezando el programa con Analu y con Bárbara. Bárbara se persinó, no sé por qué razón. Espero que vaya a estar con el programa. Siempre me persino las cosas. Y vamos a comentar cuestiones de Ana Bárbara, de Michelle Salas, que me pareció muy interesante lo que pasó ayer con esta Eva Longoria. Y algún audio que encontré por ahí de Magda Rodríguez, que me llamó mucho la atención. Gracias, Rafael. Y bueno, finalmente podemos empezar nuestro programa con lo que está pasando alrededor de Julián Gil y Marjorie de Sousa. Porque ayer apenas nos estábamos preparando para ir a la cama, cuando el management de Julián Gil, que por cierto ofreció una conferencia ayer aquí en nuestra Ciudad de México, pues dio a conocer que hay un paso hacia adelante en los arreglos con Marjorie de Sousa. ¿Qué arreglaron? A ver, ahí les va y es el tema de controversia. Parece ser que Julián Gil podrá ver una vez al mes al pequeño Matías durante dos horas, pero acompañado de una enfermera. También se logró que una vez al mes pueda hacer una videollamada con su hijo, pactando el lugar y la hora con la madre previamente. Se logró también que Julián Gil firme todos los documentos para que Marjorie pueda tener el pasaporte de Matías y así poder viajar con él. Y el juez determinó que tiene que pagar el 20% de sus ingresos, sean cual sea, ¿no? Porque ya sabemos que él perdió el contrato de exclusividad, pero pues él tiene que reportar los ingresos que tiene para poderle dar manutención a su hijo. Eso es lo logrado hasta el momento, lo dio a conocer el management de Julián Gil justamente ayer. Pero pues lo triste es que ver a un bebé dos veces, dos horas, una vez al mes, pues es muy poquito, ¿no creen? A mí me parece una miseria. Pero, oye, estaba comentando en otro programa, estaban comentando que eran cada 15 días las visitas. ¿Tú no ves al mes? No, o sea, eso es una burla. Digo, la verdad no se vale. Es que no vale que le dejen a... Es que no es por Julián, no es que fastidies a Julián quitándole a su hijo, es que fastidies a Matías quitándole a su papá. Me parece que es una medida muy insensible y muy cruel de parte del juez y de los abogados, porque esto es una competencia de ver quién puede más y quién tiene más habilidades para vencer al otro. Y esto va a derivar en un niño que en la adolescencia pues seguramente va a querer buscar más a su padre. Un buen psiquiatra lo primero que te dice o que le dice a las personas es sabe que déjelo o deje a su hija o a su hijo, ya no provoquen situaciones conflictivas, pero casi te garantizan que te van a buscar cuando crezcan porque siempre buscan al padre o a la madre y la madre o el padre mismo te van a buscar para que le ayudes en algunas cuestiones que surgen en los adolescentes. A mí me parece de lo más insensible y de lo más egoísta de parte de Marjorie. Es que bueno, dos días, dos horas al mes es una tontería. Bueno, pero Marjorie no dictó la sentencia. No importa, de tránsito. No, sí importa. Sí, no, la peleo. Hay una abogada. Sí, la peleo. Pero nosotros no tenemos los libros del caso, nosotros no tenemos la litis y nosotros no tenemos los documentos y todos los ejercicios que ellos han metido unos contra otros para saber por qué el juez dictaminó eso. Pero yo creo que no lo deje verla. Es que la abogada, yo no sé si la abogada tenga hijos, pero ahí tiene mucho que ver la abogada y en algún momento pudo sensibilizar a Marjorie y decirle, oye, es muy poco, dale dos semanas, no te metas en bronca. Hay un caso que se está resolviendo durante X tiempo, el juez recibe las pruebas y bajo esos documentos él decide, ahora, si a él no le gusta la medida, porque aquí estaría bueno y interesante saber si el juez dictaminó o ellos llegaron a un convenio o de qué manera se arregló. Si no hay convenio, entonces él puede meter un recurso y alegar, su caso puede subir hasta la corte. Ahí les va, aquí gana quien tiene los mejores abogados. Exacto. Y evidentemente los abogados de Marjorie y de Sousa, que vive en México, no han quitado el dedo del renglón. Por otro lado, sí es un avance para Julián Gil, porque Julián Gil no podía ver a Matías más que en el centro de convivencia. Claro. Ahora, esto le dice el juez, sí lo puedes ver, nada más va a ser una vez al mes, pero al menos lo va a poder ver en otro lugar que no es el centro de convivencia. Sí ha acompañado de una enfermera, pero por lo menos va a poder convivir con su bebé en otra circunstancia. Yo no sé cuál sea la reacción de Julián Gil, porque la conferencia que dio ayer fue previa a esta información. Habrá que esperar a ver si él piensa apelar o si de alguna manera piensa conformarse con esta decisión por lo pronto para poder ver a su hijo, pero la realidad de las cosas es que es lo que hay, lo que hay es que lo vea una vez al mes, dos horas. Y yo creo que de eso a nada, si yo fuera Julián Gil, aceptaría esto, porque por lo menos es un primer acercamiento a su hijo. Ya después, en la convivencia o en un proceso legal, en otras circunstancias, que se ampliara el plazo. Pero por el momento es lo que hay. Pero hay que reflexionar sobre cómo van a ser estos encuentros, qué tan positivos van a ser, qué tanto bien le van a hacer al niño, porque yo lo que pienso es que van a estar llenos de ansiedad, de angustia, de tristeza, de que no quiere ir al principio porque va con un señor virtualmente desconocido y si le toma cariño, pues se va a ir y se va a ir muy triste. Digo, a mí me parece tan absurda la decisión, hubiera sido mejor que le dijeran, sabes que ya no lo puedes volver a ver, porque es lo mismo dos horas al mes que nada. Ahora, yo creo que lo que puede ayudar mucho son las famosas videollamadas. Entonces va a llegar un momento en que Matías va a crecer y ya va a depender de Julián el que Matías quiera hablar con su papá y entonces ya más grande empiece a pedir ver a su papá, porque si se la pasa bien con el papá, el papá es amoroso con él, el niño se la pasa bien, a lo mejor en casa de Julián o lo que sea, y va a tener familia, o sea, tiene Julián otros hijos. Las videollamadas no resuelven nada. Disculpenme, pero les voy a poner un ejemplo de la vida real. Si tú le preguntas a un hijo que ni siquiera creció con su padre, o que su padre hasta falleció, puntú, no que luego la hayan abandonado, que falleció, ellos te dicen que su ideal hubiera sido convivir con su padre, aunque sí una vez, sí me explicó. Yo creo que estoy de acuerdo en que es muy poco tiempo, y en esa parte estoy 100% de acuerdo con ustedes, pero creo que también estoy de acuerdo con Flor en que es más de lo que había. Y hay que trabajar con lo que se tiene mientras se puede, hasta que encuentren otros recursos para alegar y para seguir peleándose, porque esta es una disputa con el Estado. Me queda claro que no solo con la señora Marjorie de Sousa, con las leyes que están mal y que están favoreciendo una situación que no está a favor del interés superior del menor, que es el cuarto constitucional. Lo que no está padre, lo que no está padre antes de irme yo, es que sí tiene muchas obligaciones, pero pocos derechos. Exacto. ¿Ya me entienden? O sea, sí tiene muchas obligaciones, pero pues las obligaciones deberían corresponder a sus derechos y sí tener un poco más de tiempo, ¿no crees? Yo creo que sí, yo creo que es mucho enojo el que tiene Marjorie, y no lo puede sacar, ¿eh? Le quitan dinero a él. ¿Quién es más estrella, Julián Gilo o Marjorie de Sousa? Porque si Marjorie entra, como dicen, a la telenovela de Nicandro Díaz, de protagonista, pues no va a recibir un mal sueldo. Entonces, ¿se va a compensar? ¿Ella le tendrá que dar a Julián Gil? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se resuelve? Es una pregunta. Pero yo sí creo que Marjorie tendría que ir a terapia y superar a Julián Gil, dejarle de tener tanto rencor y tanto coraje, y ya dejar... O sea, pensaría nada más en... O sea, es su papá, iba a ser su papá toda la vida. O sea, en contra de eso no puede hacer ella nada. Yo creo. Pues bueno, estaría de... A mí, bueno, yo pasé por un caso, yo lo he dicho varias veces, y yo te voy a decir algo. Yo recuerdo que cuando yo salía de ese caso, a mí me señalaban como una maltratadora de mis hijos, como la peor mujer. Sin embargo, en los documentos había otra historia que narrar, si me explico. Entonces, el hecho de no tener, digamos, que acceso a los documentos y no saber cómo se está desarrollando el caso dentro de los juzgados, también nos hace tener como una percepción, pues, un poco fantaseosa. Es que cada caso es diferente, Analu. Exacto. Tu caso, el de Julián Gil, el de Gabriel Soto, el de cualquiera de nosotros. A mí el niño no podemos... Siento horrible. ...meter todo en un mismo esquema. Exacto. No hay buenos ni malos, hay como grises también, o sea, hay estas grises que siempre nos dan retroalimentación. Muy bien, vamos a un corte y volvemos en el siguiente bloque. Bueno, volvemos. Este es Fórmula Espectacular de Flor Rubio. Ella estará con nosotros en el siguiente bloque. Qué buena música, ingeniero. Felicidades, ¿eh? Espléndida Madonna, ¿eh? Y aparte, este hook que tiene la música, que es de Abba, es padrísimo. Me encanta Madonna, cómo mezcla los sonidos con canciones de antes. Pues vamos a continuar con este tema, ¿no? De los padres que no pueden ver a sus hijos o de los conflictos de divorcio entre los famosos. Y ayer en la alfombra roja de Global Gift Foundation, de Eva Longoria, entrevistaron en un chacaleo a Geraldine Bazán, quien habló de su situación con Gabriel Soto después de que enfureció ella porque Laura Flores, en algo que a mí no me pareció ninguna indiscreción, yo creo que ella con toda justicia lo dijo, reveló que Irina Baeba ya había convivido con las hijas de Gabriel Soto. Y vamos a escuchar lo que dijo Geraldine Bazán y lo comentamos. Ok, vamos con el audio, ingeniero. ¿Qué piensas del sarcasmo de estas imágenes que compartió Gabriel? Yo creo que eres una mujer fuerte y que puede con eso y con más. Mira, yo creo que no le voy a echar más cosas a lo que sucede. Yo puse un post hoy porque he hecho una noja totalmente ridícula. No, no es cierto, yo sigo con santo, vas a ver un pedido. Ya lo empujaste a que al joven. Es algo que nadie cree, que no es real y absurdo. Pero bueno, al final, es una avalancha de cosas. Yo ya estoy muy cansada de todo esto. Y estaba tan tranquila, feliz de hacer mi primera película. De hecho, creo que eso es un tema que para mí tiene mucho más relevancia que a estar hablando de esto. Me he hecho una primera película que estoy en Puerto Rico, mi primera película en inglés. Entonces, yo estaba en Puerto Rico, feliz, volando para acá, cuando llegué a 3 de las 3 de la mañana. Reviso y veo muchas horas de este comentario, de algo que está pasando. La verdad es que sí, hay cosas que ya ha pasado tanto tiempo y que vengan otra vez y otra vez. Y al final, pues siempre sean cuestiones de querer tapar el hoyo, ¿no?, de alguna manera. Pero bueno... ¿Pero crees que la respuesta que dio, ¿crees que la respuesta que dio, Gabriel, fue la adecuada? Bueno, no sé, eso es... Júscalo ustedes. Muchas gracias. ¿Pero crees que el juez en el hecho de que pongan un límite para la protección de las pequeñas? Muy bien, ese es el audio de Geraldine Bazán, donde responde a las buenas preguntas que le hicieron los reporteros. Y quisiera saber, ¿qué opinan ustedes? Híjole, es que de veras otra pareja, que valga menos. O sea, deberíamos hacer una conferencia, organizar una conferencia con terapeutas, psiquiatras... ¿Pero qué hablan de Gabriel? ¿Qué les parece este asunto? Y que todos junten a todas estas parejas y les digan, ya basta. ¿Qué me parece, San? ¿Qué me parece que ya...? Y concretamente, a mí me parece una babosada de parte de los dos. Yo creo que tendrían que pensar mejor en sus hijas y de estar... Es que sí me hizo brujería, es que no me deja, es que sí, pero las niñas ya son grandes, las niñas saben todo lo que está pasando. ¿Qué edad tienen las niñas? ¿Ocho? ¿Qué tendrán? No, un poquito más grandes. Casi cuesta 10, 12 años. O más grandecitas. Sí, ya son. Tiene una que es twinny, o sea, que son así como preadolescente y tiene una niña, o sea, una que todavía... Ah, que iba para twinny. Los niños de sexto, de primaria y de quinto y de primaria y secundaria son unos maestros en redes sociales. Entonces, imagínate... O sea, ¿y qué les va a decir que las niñas no vean? Aunque se las prohíban, ¿eh? No, pues ya basta. Entre el papá, la mamá, la suegra. Híjole. ¿Tú qué opinas? Mira, la verdad es que de algún modo, o sea, tengo la capacidad de ponerme de ambas partes. O sea, una, entender que Gabriel Soto quiera que sus hijas convivan con su actual pareja, ¿no? Y del otro lado, también soy madre, soy madre divorciada y también he pasado, o sea, mi ex marido se volvió a casar, todo lo mismo. Entonces, me puedo poner un poco al lado de Geraldine y entender que de pronto tú tienes muchísimas dudas y hay cosas que no son permitidas para ti, que son faltas de respeto hacia tu persona, que de pronto no puedes normalizar delante de tus hijos, ¿no? Yo entiendo que Geraldine quiere ese límite porque, pues, sí o no, hubo una tercera en discordia dentro de su relación y ella no quiere normalizarle a sus hijas que eso está bien. Yo te quiero rebatir dos cosas. Una, yo no hablaría de que Irina fue una tercera en discordia porque la relación estuvo fracturada, ya se habían separado en alguna ocasión, como Gabriel Soto lo explicó. Digo, yo nunca estuve dentro de su casa, ni supe cómo era su relación, pero estaba fracturada, habían terminado. Pero no solo eso, aparte, Geraldine mostró, este, bueno, con algún tipo de prueba, por decirlo así, este, que Irina le hizo mucho, o sea, le echó mucha carrilla, como decimos en Monterrey, cuando te echan la caña encima y no te dejan en paz y entonces están subiendo fotos y te están demostrando que están con tu pareja o con tu expareja a la que tú todavía quieres. O sea, ese daño, pero aquí hay algo. Ese daño extraño. Hay coraje. Sí, pues no habla de buenas personas y yo no dejaría que mis hijos se juntaran con alguien que a mí me odia, así me explico. Yo no defiendo a Gabriel Soto ni a Geraldine Bazán, a quien aprecio mucho porque iba a la oficina con su mamá desde muy chiquita, pero vamos a hablar las cosas como son en realidad. O sea, las redes sociales muy tecnológicas, pero un post se puede considerar una cachetada. Sí. O sea, te puede doler más que una cachetada. Claro. Entonces, si la relación ya estaba fracturada, si Geraldine estaba efectivamente enojada con toda razón, cuando se tenían unas relaciones tan enojados, chocó con Gabriel Soto y quedó en medio Irina Baeva. Ahora, yo lo que veo... No, tampoco quedó en medio así como una víctima que queda en medio. Ella también se relacionó. Ella es una parte proactiva. Ella se enamoró. Ella fue una parte... No, no, es una estúpida que nomás se enamoró. O sea, somos parte proactiva de las relaciones que elegimos todos los días. Pero es que ya habían terminado. Ya habían terminado. Ella no dijo voy a romper este matrimonio. Tú sabes que en una relación de matrimonio con hijos que recién acaba de terminar, si tú te involucras con la persona, tú sabes que va a haber show. Como cuando Ana Bárbara con el Pirro y se acababa de morir Mariana Levy. O sea, tú sabes que va a haber escándalo. ¿Con quién Ana Bárbara? Con el Pirro. Con el Pirro. Recién había muerto Mariana Levy. Yo creo que ahí en esa parte tiene, o sea, yo estoy de acuerdo con Analu, porque sí, yo no sé si dejar tiempo, yo creo que Irina Baeva, independientemente, yo no sé cómo se haya dado la relación entre los tres, pero ella sí tuvo mala onda con este, o sea, sí le echó varias indirectas y varias cosas en las redes sociales. Pero ¿cómo sabes que fue una respuesta? Irina se tenía que haber quedado callada. Sí. Irina, te quedas callada. No importa. Es una jovencita inmadura que vino de Rusia a aprender español. Es una pobre indefensa. Sí, pasadora de ovejas. Si tú te vas a vivir a Rusia, imagínate. Si no la sacó del convento. Ahora, actualmente, yo lo que veo entre Gabriel Soto e Irina Baeva, yo lo que veo actualmente... Se hace la víctima. Es una mujer. Yo lo que veo actualmente entre ellos, más allá de si fue culpable o no, o si Geraldine tuvo la razón, o Gabriel, o Irina, o lo que sea, yo lo que veo es que son una pareja muy comprometida, están abrazados en la vida, que se necesitan para ir adelante en la vida. Y yo creo que tienen un proyecto, un proyecto que incluye que probablemente ella pronto se embarace. Yo creo, yo te voy a ser muy franca y perdón si se molestan. Si no se molestan, pues también. ¿Quién yo? ¿Gabriel Soto? Gabriel Soto, Geraldine y todo el que quiera escuchar. A mí me parece que el que puede tener un proyecto es Gabriel. Yo creo que no es el mismo que tiene Geraldine, que no es el mismo que tiene Irina. ¿Son pareja? Sí, yo conozco un montón de parejas así, pero a mí me parece con diferentes proyectos de vida y a mí me parece que el proyecto de vida de Gabriel de formar una familia y tener su casita muy bonita con sus hijitos flores y perro no es el mismo que tiene Irina Baeva. Porque Gabriel Soto es una figura protagónica importante en este país. Irina Baeva es Irina Baeva. Parece una princesa de Disney. Así como princesas de Disney. Irina Baeva es la actual novia de Gabriel Soto. Exactamente, nada más. ¿Tú piensas que Gabriel Soto la va a terminar? No. Yo pienso que la va a embarazar. No, yo pienso que Irina Baeva es lo que yo me imagino. Yo pienso y perdón Gabriel porque me cae muy bien. O sea, tampoco que nos embaracen. No, tampoco creo que se vaya a embarazar. Ella no se va a embarazar pero por supuesto ella la última vez dijo que ella no quería. Yo la vi muy enamorada. No, ¿y luego? Puedes estar enamorada pero no por eso tener hijos. No, una cosa es hacer como que te quieres embarazar. Y yo creo que la que va a mandar a volar, perdón, a lo mejor soy, perdón que sea ave de mal agüero, seguramente estoy equivocada y Gabriel me puede decir estás loca pero yo creo que no sé a dónde vas a reír. Le voy a prestar la grabación a Gabriel Soto. No, pero no Gabriel yo te quiero mucho ahora donde sí te concedo razón, donde sí te concedo todas las razones que en una pareja quien decide si se embaraza o no se embaraza es ella, es la mujer. Ay no, tú eres muy extremista. Bueno, es que no quise decir que así decían las abuelitas pero en una relación quien decide si se embaraza o no se embaraza es la mujer. No, no siempre, a veces se te chispotea y ni tú te lo ves venir, a mí me pasó. Ah bueno, eso ya, nace ya su margen pero cuando hay una decisión, aunque el hombre quiera embarazar a una mujer si la mujer no quiere, pero el hombre tiene la decisión de ponerse un condón o la tiene la decisión de abstenerse. Pero aunque no se lo pusiera, somos seres responsables y proactivos en nuestra sexualidad, dejen de polarizar esos términos de la mujer es la que decide embarazarse, el hombre es el que decide si está o no está en la familia. No, todos somos partes proactivas en esto de armar familias y de, o sea, el día que dejemos de delegar nuestras responsabilidades sobre nuestro cuerpo y nuestras emociones, seamos conscientes y responsables. No, pero es que ¿Quién puede decir eso? Decir que Irina Baeva es una pobre señorita que iba pasando por ahí sin querer se enamoró. que sea una pobre señorita. Tantito, poquito. Yo pienso que es una mujer que vino a trabajar en México y que se ha esforzado por ir adelante. No, yo no estoy diciendo, o sea, que ella haya venido y haya aprendido español y ahora ella sepa hablar hasta lo que quiera. Me parece muy bien, me parece muy loable, me parece estupendo. Se relacionó muy rápido, aprendió español muy rápido. Yo no me burlo de ella, yo no me burlo de ella, o sea, lo que haya hecho en su carrera, qué bueno, o sea, Está guapísima, está jovencísima, y es una muchacha preciosa y todo lo que tú quieras. Divina también. Lo que yo creo, lo que yo creo que los proyectos de vida. Y ustedes también. Nosotros más. Los proyectos de vida de Gabriel e Irina no, son paralelos, pero no, nunca se van a juntar, o sea, y un momento se van a disparar. A mí me gustaría más escuchar a Irina como a la esposa, por ejemplo, de, ay, ya se me olvidó, el ex esposo de Itatí Cantoral, que ahora está casado con una actriz. En el siguiente bloque. A Santa Marina. La esposa de Santa Marina. En el siguiente bloque me lo explicas, porque vamos a un corte, y voy a buscar a Alex Casio, a ver si me viene a ayudar aquí. Bueno, volvemos, este es Fórmula Espectacular de Florullo, ella vuelve con nosotros en unos minutos, y estábamos en medio de la discusión aquí con Analu y Bárbara, que estaban criticando severamente a Irina o Eva. Bueno, es que no, no es que la critiqué, o sea, solamente tengo una postura muy, muy firme, en que todos somos responsables de lo que decidimos, y ella decidió relacionarse con un hombre que estaba a punto de terminar su relación, pero que todavía no la había terminado del todo, entonces, esas ambivalencias que traen problemas, por ejemplo, a mí me gustaría ver una Irina más responsable, ¿no? Por el caso de Mayrin, que, disculpen, el segmento pasado no dije el nombre, el caso de Mayrin, por ejemplo, en donde ella acepta que estaba casada cuando se enamoró. Mayrin Villanueva, con Lalo Santamarina. Exacto, y ella lo acepta y toma la parte de la responsabilidad de sus actos, y dice, pues no, no estuvo bien, o sea, no era lo óptimo, no estuvo bien, me pasó, sin embargo, no se justifica en el, iba pasando por ahí, caí rendidamente enamorada de los brazos de Gastón, o sea, no, 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 si me explico, fue, fue Gastón, no, Gastón, como las que se mueren por Gastón de la Bella y la Bestia, o sea, no son unas pobres, flores delicadas, o sea, no somos parte proactiva, echamos el ojo, vemos a alguien que nos gusta, y me parece mucho más responsable lo que dice Mayrin, porque entonces ni se victimiza, y le hace lugar a la, o sea, le hace lugar a la ex esposa que tiene, aceptando que tú hiciste algo que no era correcto, exacto, o que no era prudente, que no estuvo bien, que no era lo óptimo, que por supuesto que es un proceso para incluir a las niñas, y al mismo al ex marido, o sea, la verdad, sí, validas, validas la otra parte de su relación pasada, y eso te permite empezar con mejor salud, y bueno, ya lleva una relación de tantos años con Lalo Santa Marina, pero yo sí creo que en el caso de Gabriel, yo ya para mí soy el último comentario de Gabriel, Irina y Geraldine, yo creo que ya deberían bajarle dos rayitas, y dejar de estar poniendo en las redes sociales, porque luego se enojan, es que es mi vida privada, es que no se ha metado, espérate, oye, espérame, pero si no, hasta la cocina, por Dios, o sea, ponen todo, todo lo postean, y me dijo, y no sé qué tanto, pero de eso no voy a hablar, o sea, no me jorobes, si no quieres que no hablen de ti, no te metas a las redes sociales, ustedes la hicieron pública, y ustedes hicieron públicos, sus broncas, y sus problemas, y las suenas, si no quieres que hablen de tus hijos, no subas a tus hijos a las redes sociales, no subas las fotos de tus hijas a las redes sociales, o sea, no jorobes. Coincido contigo plenamente, o sea, sí creo que tienen que bajar la intensidad, cada persona, cada pareja, procesa de manera diferente estas situaciones que son aterradoras, podemos ver cómo las resolvió, te vamos a mencionar, Eugenio Derbez, otros divorciados, quienes se llevan, bueno, la misma Ninela, Mijares y Lucero, la misma Ninela, Mijares y Lucero, Ninel Conde, cada quien tiene un proceso diferente, lo que sí, en cualquiera de los casos, cuando hay niños en medio, sí hay que tener en consideración a ellos, porque lo que mencionábamos ayer, luego los padres dicen, no, es que hay que llevar al psicólogo a los niños, no, no, los que tienen que ir al psicólogo son los padres, bueno, ya todos, sí, pero primero, pero primero hay que llevar a los papás para ver por sí, la fuente del conflicto, ahí es, en un presupuesto, te cuento un caso que te vas a morir de la risa, pero sí te voy a decir algo para cerrar, creo que después de lo que sucedió, de lo que dijo Geraldine, sube una foto Gabriel Soto en donde sale con sus hijas y con Irina, dice aquí están las tristes, llorando, que ganas de fastidiar, sí, perdón, Gabriel Soto sube una foto a sus redes sociales, ah, sí, están riendo felices con Irina Baeva, se están burlando de Geraldine, no se van a ver, pero no se estaban burlando, ustedes le ponen, no, no, ustedes se están matizando de una manera muy fuerte, eso es arcasmo, lo que dijo Gabriel, hasta en el lenguaje, es una muestra de decir, oye, mira, no te preocupes, están aquí conviviendo, sanamente, apelo a tu capacidad lectora, sí, pero lo que tú dices es muy diferente, no te preocupes, están conviviendo bien, no están tristes, las niñas, miren, aquí están los tristes, eso es irónico, eso se llama sarcasmo, y el sarcasmo, no precisamente, también, porque en nuestro trabajo, pero te voy a decir algo, yo creo, esa imagen refleja, que ellos no se hablan por teléfono, si me explico, ellos no toman el teléfono, ¿por qué te has hablado con ellos? no, pero el hecho de que se contesten por redes sociales, es que ellos no se agarran un teléfono y dicen, oye, ¿por qué posteaste esto? exacto, oye, ¿qué está pasando? vamos a hablarlo, ¿por qué estás diciendo? estás hablándolo muy tranquila, yo creo que diría, oye, metal, ¿por cuál? con todo más las cuadras, ¿quieres arreglar algo? yo veo que si ellos tuvieran una comunicación fluida, no estarían posteando, lo que es muy divertido de lo que estás diciendo es, imagínate una llamada, no entre ellos, sino entre las parejas de conflicto, oye, metal, ¿por cuál? etcétera, pero van por la alfombra roja y todos con una categoría, bueno, yo quisiera opinar, claro, quisiera decir las consideraciones y el señor y la señora y salen de cámara y pácatelas. En las redes sociales sacan todo el cobre, entonces si yo creo que ya, si no quieren que se metan con sus hijos, no la suban a las redes sociales. A mí sí me parece una situación muy cruel, tanto la de Julián Gil, como la de cualquier pareja que tenga hijos en medio y estén peleando y sobre todo ventilándolo en redes sociales. ¿Cómo es posible? Bueno, Nora Salinas también tuvo un problema, ¿no? con su ex marido, en donde le retiraron la custodia y ella inclusive tenía que pasar manutención. ¿Ah, sí? estos programas, sí, claro. Estos problemas, perdón, son de todo el tiempo y creo que, o sea, estos problemas que ya terminan en los juzgados son cosas muy fuertes. ¿O Nora sigue pasando manutención? No, ya no. ¿Ya no? No, ya no, porque de hecho ya puede, ya su hijo creo que ya está viviendo. Ya se arreglaron. Sí, es que él se fue a vivir a Querétaro, el caso es que este tipo se portó fatal. Sí, Nora Salinas tenía que trabajar, mañana moda tarde. Oye, pero Marjorie, ahora que agarre Chama en Televisa, protagónico, le va a dar a Julián Gil su mesada. Pero creo que va con él. Porque él no tiene la custodia. La custodia la tiene ella. Pero tiene que comer, él tiene que comer. Sí, pero no, pero ella no es responsable de la persona de Julián Gil, ella es responsable de su hijo, Martínez. Yo no sé, yo no sé de leyes, pero creo hasta donde me han contado, si ella tiene un sueldo, ella recibe una cantidad, Julián Gil puede pedir, bueno, como ella ya está trabajando, o sea. Que me dé un cacho. No, no a él, Que no me cobre. No, compartir la manutención del niño. Pues sí. Pero ahora, por ejemplo, en el caso de Marjorie, yo les voy a decir algo, ella le retira, bueno, no ella, ella pide, y yo supongo, ella iba por un porcentaje mayor, creo yo, y entonces el juez en donde ajusta, decide que le da el 20%, normalmente por legalidad son 15%. Pero de las cifras que hablan de pensiones mensuales, digo, el bebé de dos años se puede comprar ya un Mercedes Benz. Qué bueno. Le alcanza para la mensualidad. Qué bueno. Pues precisamente. Pero eso le alcanza a su papá, se le alcanza para darle esa vida. Pero precisamente por eso era la bronca, o sea, yo lo que pensaba, ¿y para qué quiere tanto dinero? Matías, o sea. Pero no es Matías, o sea, a lo que voy es, él tiene que darle, los padres, según la ley, lo que dice es que los padres tienen que pasar de pensión para vivir como ellos viven y como viven sus demás hijos. Ah, sí, para cambiar un poco de tema, ¿les parece bien si escuchamos las declaraciones de Michelle Salas en esta misma alfombra roja? Ah, vale. Ella es otro ejemplo de una hija que se dice, a mí no me consta, que el padre no ha estado muy presente porque tiene mucha chamba, canta en todas partes y sin embargo es una muchacha muy exitosa. Pero económicamente no. Sobre todo con una gran seguridad porque Estefanny Salas también tuvo una época terrible de disipación, en cambio, y yo creo que ahí quien tuvo mucho que ver fue Silvia Pasquiel que es una super dama. Vamos a escuchar el audio de Michelle Salas y volvemos. Todavía no lo pongo ingeniero, es que le acabo de picar, perdón, es que estos aparatos modernos son un poco complicados. Ahí va. Oye, Michelle, hablando de estas responsabilidades, ¿has podido hablar con el Aceli de esta noticia que se dio donde pues que ya no tenía contacto con Luis Miguel que creo que ya no le pasaba la atención. De verdad las noticias es que ¿saben qué pasa? Que yo vengo de las alfombras y me entero de todo. Te ponemos al tanto. No, yo estoy en México, estoy muy contenta, voy conmigo con mi abuela, conmigo con mi mamá, aprovecho a ver a la familia y estoy con mi querida Rosa Toast que es de la marca con la querida Toast que ahora es la embajadora de la firma y estamos muy contentos. Claro. Oye, ¿cómo viste a tu abuelita? Porque por ahí nos comentaba que eras la consentida. Así lo dije. Michelle es la consentida. Ya te lo dijo ella, ya lo tengo. Oye, pero es que por esto mismo ella es que reaccione como reaccione contigo. Yo no creo que sea por eso, yo creo que son otras cosas personales de ella que la verdad no quiero que entre. Oye, recientemente, bueno, se suscitó una pelea entre Frida y Chiquis Rivera donde la hija de Jenny Rivera y Chiquis se le fue con todo a Frida. Creo que no te merezco. En dado caso, ¿defenderías a tu fría? Yo no tengo, se lo juro que no tengo ni idea de que me podré. No sé. Pero la defendimos. Pero como familia. Claro, como familia yo defendería, o sea, a mi familia, bueno, a capa y espada. Michelle, ahora mismo la tienes contacto. Sí, me defienden también. Ok. Muy bien. Muy bien, ese es el audio de Michelle Salas. Es una estrella, Michelle Salas. Quisiera saber su opinión. Michelle Salas, lo comentamos ahorita, Michelle Salas, yo creo que ha estado muy bien asesorada por la abuela, por Silvia Aminal. Porque tiene ese encanto, esa inteligencia para contestar, de yo no me meto en broncas y vacilo y me río y me muevo y bla, 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 bla. A mí parece que es una niña muy inteligente, una niña que a pesar de los pesares y a pesar del papá ausente y la mamá, ahí tienes la comparación y le dijimos la semana pasada, tienes a Frida Sofía y tienes a Michelle. Bueno, pero yo no las voy a comparar nunca, nunca las voy a comparar y tampoco, y mira que yo amo a Luis Miguel, de verdad, es mi pastor, nada me faltará, pero acepto que es muy mal padre, o sea, siempre tiene problemas porque no da pensión alimenticia, porque no le dedica tiempo de calidad a sus hijos. Pero a Michelle eso no le importa. Opino que ella es una mujer muy asertiva, muy inteligente, muy bien guiada, creo que tiene una inteligencia y aparte una naturalidad para expresarse en los medios de comunicación, es una estrella, para mí ella es una estrella. Me parecen excelentes sus observaciones, yo coincido con ustedes, me encantó su personalidad, su inteligencia y su gracia, que tiene mucho que ver con la vida. Muchas gracias. Tiene en ella la personalidad muy fuerte y muy imponente de Luis Miguel y el encanto de su abuela. Exactamente. Oye, y a la pobre mamá no le dejamos nada. Algo también tuvo que haber hecho bien su mamá que la crió sola. La vida y la criada. No, por supuesto. Aun con todos sus errores. Y la abuela, la abuela Silvia Pasquel. También. Es que yo me refería a Silvia Pinal. Ah, yo me refería a Silvia Pinal. Pero Silvia Pasquel es una súper dama. También inteligente, siempre... La actriz que más admiso. Con muy buen humor. Bueno, vamos a un corte y volvemos con Flor. Muy bien, volvemos. Este es Fórmula Espectacular de Flor Rubio. Ella estará en unos minutos con nosotros y mientras tanto tenemos aquí el gusto de recibir a Yassi Estefi, concursantes de la Academia, quienes esta semana salieron, fueron eliminadas de la Academia y bueno, es un gusto recibirlas. Muchas gracias. ¿Qué experiencia traen ahora que han retornado al mundo real? Ay, pues la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. No sé por dónde empezar porque desde un inicio fue algo muy padre. No creímos poder ser parte de esta generación, pero pues gracias a Dios nos dio la oportunidad y estamos muy contentas. ¿Tú eres Yass o Estefi? Estefi. ¿Son gemelas? Sí. Son parecidísimas. Sí. ¿Pero no se confunden los novios con ustedes? No, ya no. No, ya no. Pero hay una cosa, ustedes tuvieron un problema fuerte dentro de la Academia. Varios, varios. Digo, bueno, déjalo en uno. Varios, no, varios. Si ustedes se pelearon, una quería quedarse y otra no, ¿nos pueden platicar de eso? Ah, sí. Yo les voy a platicar del supuesto pleito que dijeron. Ajá, exacto. Realmente no fue así, o sea, fue solamente un juego con mi hermana. Yo y Fanny siempre jugamos así y ya cuando vimos que lo habían como malinterpretado todos nosotros, no manches, no era para tanto, o sea. Pero que actuaron. No, no, es que era como muy tosco. No es que el juevito era como muy tosco. Sí, yo vi las imágenes, pero, o sea, un actor que no quería estar y así, o sea, ¿fue una escena que planearon? No, no, no. Es que, o sea, sí quería estar, solamente que cuando yo hablé con la psicóloga, esa vez yo me sentía muy mal, o sea, yo era como que los primeros días de adaptación y como que dudaba mucho de ella, no sé si voy a estar aquí, si voy a poder... Y pues como siempre, es televisión y luego, pues, suben. Claro, porque además se edita todo lo que sale para que... Sí, y ponen lo más fuerte. O sea, bueno, se edita de manera sensacionalista, pero tiene que haber un extracto de verdad en todo lo que se está contando, o sea, tampoco es que lo armen como si fuera una total mentira. No, bueno, pero... Te digo porque yo estuve en la Academia 2. No, pero está muy bien editado, está con mucha meticulosidad, quirúrgicamente está editado el programa, pero ustedes, ¿cómo empezaron a cantar y cómo decidieron entrar a la Academia? Pues empezamos a cantar a los ocho años, en familia casi la mayoría canta y mi hermana fue cuando empezó en un grupo versátil y cuando la veíamos, pues, nos empezó a llamar la atención y queríamos estar también así, haciendo lo mismo que ella y ya fue cuando nos invitó ella a subir a un escenario por primera vez, fue en una coronación en Zacatecas y pues ya fue cuando de ahí nos empezó el gusto. Entonces es una familia de cantantes. Sí. ¿Tu papá, tu mamá cantan? Mi papá canta. ¿Tu papá es cantante? Sí. ¿Profesional? No, no, así por gusto nada más. Ah, sí, y en las fiestas le encanta. Sí, también todo. ¿Y su hermana sigue cantando? Sí, sigue cantando. Ella sí es profesional. Sí, sí. ¿El grupo versátil es un grupo juvenil o...? Pues es que estaba en un grupo pero después se salió duró ocho años y pues quisimos hacer uno entre las tres y ahorita andamos las tres cantando en eventos. Dentro de la casa, dentro de la casa, la verdad, o sea, yo sí seguí de cerca, yo sigo de cerca mucho en las academias porque luego las comentamos aquí de verdad minuciosamente. Creo que somos minuciosos. Dentro de la casa yo sí las vi muy dispersas, o sea, sí parecían no estar como muy preparadas para lo que estaban enfrentando. ¿Ustedes sienten que lo hicieron muy bien o que les faltó muchísimo? No hablo de la ejecución del canto, creo que la ejecución del canto todos están aprendiendo y todos lo hacen muy mal, pero en cuestión de tomar la oportunidad, ¿no? Porque eso no es fácil, saber tomar la oportunidad. Sí, sí. Pues yo pienso que sí, a lo mejor sí nos faltó un poquito de más... Madurez. Madurez. Y como que saber demostrar realmente quiénes somos porque no demostramos quiénes éramos en la academia, en la casa, sí podían ver que estábamos siempre así alegres y realmente así somos, somos muy unidas, solo que entrando a las clases nunca nos querían ver juntas, nos separaban y eso fue lo que nos... nos daba conflicto a nosotros. Pero no se supone que ustedes entraron como pareja en un unidad, o sea, tendrían que haber cantado juntas siempre, en los ensayos, en la casa y todo. O sea, ustedes valían por un. Era unidad. Sí, sí. No, pero sí, porque si ellos se presentaban como... si ellas se presentaban como unidad, o sea, no se presentaba cada una por su cuenta, eran las dos. Exacto. Entonces tendrían que haber tomado las clases juntas y vocalizado juntas. Eso es lo que nos confundía a nosotros realmente. Porque las clases siempre nos separaban. Nos separaban. Y ya al momento del escenario, júntense y hagan clic. No, pues entonces, ¿cómo ensayas los duetos? ¿Así se hace, Analu? Sí, eso fue lo que más les criticaron. Lo que más les criticaron los jueces, que de hecho les llamaron hasta que eran muy frías. Sí. Y si son frías, también se vale ser frías, ¿no? No, realmente nosotros nunca, nunca hemos sido así. Hasta nuestra familia se sacaba así como de onda, esa, pero o sea, ¿por qué las separan? Estaban desencanchadas. ¿Por qué las hemos separadas? Nunca las hemos contado. Oye, ¿qué sienten de la reacción de Denise, que cantó con ustedes? Sí. Y que de verdad, pues sí dijo, pues todo fueron ellas, que todo muy mal, y yo intentaba arrastrarlas, y yo intentaba que cantaran, y yo intentaba, y ellas nomás, ¿no? Y les dijeron bultos, que si las echaban a un lado, que si eran pesadas, o sea, pesadas escénicamente, vaya, que no podían cargarlas. Todo esto que se habló en las revisiones, ¿no? Tienes que verlo, no lo he escuchado. Sí, sí me he escuchado rumores, pero dije, no, pues ya al final de cuentas, pues uno cuando está ahí, dice cosas que hasta no quiere decir. ¿Tú crees que no lo quiso decir? ¿Tú crees que no lo quiso decir? No. Es que uno se siente hasta como, o sea, forzado en decir cosas que, y no lo quiere decir, y es lo que pasan, es lo que ellos pasan, porque pues les conviene, ¿no? No, yo creo que, yo creo que, digo, esto es un consejo personal, yo creo que si abran los ojos, la gente dice lo que quiere decir. A mí nunca me dijeron di esto. Pero te voy a decir una cosa, no, no es que le hayan dicho, yo sí creo lo que dicen las, perdón, lo que dicen las gemelas, porque ellas ya no están. Sí. Entonces él, se tiene que victimizar, porque ellas ya no se pueden defender. Claro, claro. Entonces lo dice de motu propio, no porque le hayan dicho. Es de motu propio. De motu propio lo dice, pero no lo dice porque verdaderamente lo sienta, sino porque yo me tengo que salvar, yo tengo que salvar mi pellejo. Y ellas ya no se deben defender. Aún así le dijeron que él tenía la culpa, y por supuesto. Eso sí, también escuché, pero no, pues igual yo, tenemos una relación con Dennis muy bonita, es un chavo increíble, muy completo, y pues yo la verdad sí espero verlo en la final. Ay, ojalá. Sí. Ojalá. Y bueno, ¿y cómo ven ahora todo lo que está pasando con la academia? ¿Hubo un juez menos? Remi. De verdad, sí. ¿Ustedes escucharon algún rumor? No, yo no, o sea, hasta que me dijeron, ya no va a estar Remi, yo no, pues yo creo que a lo mejor no puedo asistir a este concierto, pero los próximos a lo mejor. No, nunca superé eso. Ya nunca más va a asistir a los próximos. Y hablando de lo de ustedes, yo veo una gran dulzura, y siento que les faltó malicia, ¿no? ¿No fue eso? Porque si entras una competencia, tienes que entrar más que en un plano de osito, de peluche, en plan de tigresa, y voy a comerme el mundo, ¿no? ¿No les faltó eso un poquito? Sí, sí, definitivamente sí, porque entramos como, es que, como muy cerradas, pues, porque entrando a la, llegamos, llegamos a la academia, y como que nos cohibíamos mucho, y en la casa éramos diferentes, y nuestros compañeros nos decían, es que, así como se muestran aquí en la casa, y con nosotros, nosotros las conocemos, y sabemos que, tienen una luz muy bonita, y eso lo tienen que transmitir, y en el escenario, y era lo que queríamos, lo que buscamos, pero, pero también, o sea, desde que entramos, fuimos muy atacadas, o sea, por todos, hasta por los maestros, a veces. ¿Tú crees? Sí. ¿Pero por qué las atacaban? Sí, sí, yo creo que sí, así lo sentimos nosotros. ¿A qué pueden defenderse? Porque, pues entrábamos, y hasta nuestros propios compañeros, decían que, es que si a nosotros nos exigen, mucho, ustedes les exigen el doble, o el triple, siempre están encima de ustedes, y hasta las admiro, porque son muy fuertes, y se equivocan, se levantan, y están ayudándose una a la otra, aunque las tengan separadas, en las clases, y pues. ¿Pero por qué les llamaban? ¿Mandé? Sí, hubiera la oportunidad, de que se fuera una, o sea, y yo, se me quedaba pensando, le dije, o sea, si nos mandaron hablar a las dos, se supone que, o sea, somos un participante, no hay manera de que nos puedan decir eso, y siempre. de que entramos, eso lo escuchabas en el baño, siempre estuvo ahí, como que queriendo ponernos en conflicto, como, o sea, yo les decía, o sea, nunca voy a hablar de mi hermana, y nunca va a haber una rivalidad entre ella y yo. Yo creo que lo que estaban buscando, era, era precisamente, dar la nota, ¿no? O sea, tenemos bronca con las gemelas, no les faltó aflorar más su personalidad, el lunes que estuve, observándolas en la casa de la academia, que hicieron una mesa, donde cada quien hizo el titular, de lo que es la carrera, un poco retraídas, en un momento, Flor les dijo, oigan, ustedes, ¿por qué no han hablado? Ajá, ¿no sería eso un poco? Sí, ¿qué es lo que sentían? Estaban cohibidas. Cohibidas, inseguramente. Extrañaban. Sí, sí, es que siento, siento que me nos faltó mucha, mucha seguridad, porque, sí, nos cohibíamos mucho, y ya, aparte de que, cuando es así algo así de hablar, estamos así muy calladas, también no somos así como de, ay, yo esto, esto, así como todos los demás, ¿no? Pero van a seguir haciendo carrera. Sí. Es que un artista tiene que explayarse y abrirse, no puede cohibirse, porque, no puede ser la leona dormida, como, tiene que ser la leona despierta. Nos falta más preparación, nos vamos a preparar más. ¿Qué edad tienen? Acabamos de cumplir 20 años. Ah, están muy chiquitas. Sí, todavía nos falta. Pero sí se tienen que preparar. Sí, vamos a seguir preparándonos. ¿Pero qué estilo de música van a hacer? Pop, balada, sí. Oye, pues las has triunfaron mucho, y cantan como si tuvieran sinusitis, con todo el respeto. No, lo que pasa es que es muy country, y como Paquita, la del barrio, es duro contra ellos, ¿eh? Y Paquita, la del barrio, son bravísimas. Ajá, pero, o sea, pero digo yo, también hay gente que, o sea, que puede hacer como entre hermanas, la vez Pandora, hay dos hermanas ahí, ¿no? son dos hermanas y María Fernanda aparte, ¿no? Yo creo que no está mal que se planteen hacer algo entre hermanas. Sí. Ya ves Ivonne y Bet, cómo triunfaron. Sí, también. La guayaba y la tostada, también ha sido muy bien. En la academia han surgido grandes figuras, y ustedes, yo creo que tienen el talento para hacerlo, y si deciden y hacen un buen plan estratégico, pueden llegar a triunfar muy bien. Claro, pues por algo las eligieron. ¿Ya no estudian? ¿O están estudiando en la universidad? Sí, es pedagogía esta. ¿Las dos? Sí, también. ¿Las dos? Son maestras de kinder. Bueno, en formación. En formación. También, las dos. Sí. No, qué bárbaro. Es que a ellos les gusta hacer todos juntos, muchas gracias. ¿cómo se les ocurre en la academia? ¿Y van a poner su consultorio? ¿Pero separarán hacia mesas? No, pero no está mal que busquen su individualidad, y que luego, en base a su individualidad, puedan acoplarse. Yo creo que fue una buena estrategia, pero ustedes sí hacen muchas cosas juntas, cosa que tampoco critico, está bien, es la manera en la que ustedes deciden vivir, pero no es funcional, luego para algunos proyectos como la academia, en donde sí te buscan explotar un poquito la individualidad, aunque sean gemelas. Pero si ya se presentan como un participante, ¿por qué las vas a dividir? Pero es como Ivonne y Bet, sabemos las diferencias entre ellas, y nos gustaba verlas juntas. Muy bien, ¿quieren dar algún comentario ya para despedirnos? Ha sido un gusto tenerlas con nosotros. Sí, muchas gracias. Mucho éxito. Tefi. Sí, gracias. Pues sí, estoy la verdad muy agradecida con la academia, hicieron creer más en nosotros, y sacar la mejor versión de cada una de nosotros, aunque sí hubieron varias partes donde quebramos muchísimas veces, pero nos damos con una hermosa experiencia y que jamás vamos a olvidar. Qué bueno. Qué bueno, y les ven muy bien. Muy bien, pues qué gusto haberlas tenido, y les deseo lo mejor en su carrera, que tienen mucho talento, y hay que desplegar. Sí, muchas gracias. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Gracias por ver el video.